Bienvenidos a NNews. eBay fue la nueva víctima de cibercrimen. La compañía de compras por internet solicitó a sus usuarios que cambien las contraseñas de sus cuentas inmediatamente. Esto debido a que un ataque cibernético afectó directamente a una base de datos con contraseñas encriptadas. eBay afirmó que sus investigaciones siguen en pie y que aún no se pueden dar cifras exactas de las cuentas afectadas, pero el número podría ser grande. Sin embargo, la empresa aclaró que hasta hoy no se ha reportado ninguna actividad no autorizada ni robo de información crediticia o financiera. Microsoft presentó una nueva versión de su tableta, la Surface Pro 3. Será más rápida, más delgada y contará con una pantalla de 12 pulgadas. Además, la compañía comentó que se está trabajando de la mano con compañías como Adobe para aprovechar este hardware al máximo e integrar y adaptar programas como Photoshop para que puedan ser utilizados dentro de este nuevo gadget. El rediseño de la tableta de Microsoft es parte importante de una nueva estrategia de la compañía comandada por Satya Nadella. La nueva versión de la Surface saldrá a la venta en el tercer trimestre del año y su precio será desde los 799 dólares. Sony lanzó en México Xperia Z2. La nueva línea de productos consta de un teléfono inteligente con pantalla más grande que la del Galaxy S5 y una tableta más delgada y ligera que iPad Air. Ambos dispositivos funcionarán con Android y estarán a la venta en el país a partir del mes de junio. Sin embargo, la compañía japonesa ya ofrece la preventa en su página oficial a un precio de $11,999 pesos en teléfono y $7,779 pesos la tableta. Los dos nuevos gadgets de la marca superan o igualan en precio resolución de pantalla, calidad de cámara fotográfica y muchos otros aspectos a los productos de Samsung y Apple. Apple y Google desisten de casi 24 demandas. Dos de las mayores empresas de tecnología en el mundo anunciaron el viernes que desistieron en casi dos docenas de demandas en tribunales europeos y estadounidenses. Todas estas disputas giraban primordialmente en torno a los sistemas operativos que ambas partes utilizaban en sus dispositivos móviles. Las dos compañías declararon que trabajarán en conjunto en una reforma sobre patentes. Cabe mencionar que este acuerdo no abarca las demandas de la firma californiana contra Samsung, que también están relacionadas a tecnología utilizada en teléfonos inteligentes. Las acciones de América Móvil cerraron con baja de 4.01% en la bolsa mexicana de valores, el mismo día que AT&T vía a conocer la venta de su parte de la empresa. Los títulos de la compañía telefónica de Carlos Slim tuvieron un retroceso de 0.53 pesos, teniendo así un precio final de 12.69 pesos cada uno. El proveedor de servicios de telecomunicaciones estadounidense anunció a principios de semana la compra de DirecTV por 48.500 millones de dólares. Este movimiento implicó que la empresa de Estados Unidos deje de invertir 73 millones de acciones en la compañía mexicana. Gracias, esto fue NN News.